Una noche llena de estrellas, encanto, nervios y glamour. El certamen de belleza más importante, nuestra belleza Coahuila 2012. La cita fue en el Hotel Crown Plaza, donde las porras para cada una de las candidatas se hicieron presentes desde muy temprano. Todo inició con un espectáculo de entrada a cargo de la Academia Viva Dance, para dar paso a la conducción de Susuluna y Dani Posa, quienes con gran carisma presentaron a las siete candidatas que buscaban representar a nuestro estado en este tan importante certamen. Claudia, Ana Luisa, Ángela, Giovanna, Sandra, Adrián y Cecilia abrieron pasarela con un vestido casual. El jurado, conformado por Iván Ramos y Lujano Plástico, Abril Cervera, diseñadora de modas, Fernando Rosas, gerente de contenidos móviles Esmas, Waldo Paredes, diseñador de imagen, Ana Karina Berlanga, fotógrafa, Carlo Antonio García Rico, productor general de Nuestra Belleza México y Ana Laura Corral, diseñadora operativa de Nuestra Belleza México. Estuvieron muy atentos a cada uno de los puntos a calificar en el certamen. La noche siguió avanzando y los patrocinadores premiaron a las candidatas. Mi fotogenia fue para Adrián, quien fue a la hora de 10 mil pesos en efectivo. Mejor silueta fue para Ana Luisa y Ángela, quienes tendrán un seguimiento de nutrición. Y mi simpatía fue para Ana Luisa. Las candidatas lucieron su figura en la pasarela de traje de baño y dieron los extraordinarios diseños de Abril Cervera con los vestidos de noche y cada una de ellas demostró su seguridad y valores al momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. La hora llegó. Dani Posa y Susu Luna estaban listos para dar a conocer a la ganadora, pero antes disfrutamos de la música de la agrupación Marconi, quienes nos deleitaron con varios de sus éxitos. Diana Ávila apareció para su última pasarela, Nuestra Belleza Coahuila 2011. Por fin, el hombre de la ganadora. La ganadora es Cecilia Nayeli Vázquez Aguirre. ¡Cecilia Nayeli! ¡Fuerte aplauso! ¡Felicidades! Y como siguiente, está Claudia Cervantes, quien en caso de faltar Cecilia, ella es la siguiente corona. Una noche de gran elegancia que el público lagunero disfrutó al máximo. ¡Felicidades! 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 En la tele de aquí